¡Hola chiquitirinas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Andamos aquí ya de regreso hace uno, dos días me parece. Llegamos. Antier. Llegamos. Y pues miren, andábamos de vacaciones. Y así acabó mi hijo, miren todo que amarillo. Nos fuimos a un balneario. Allá por... Anduvimos en un pueblito que se llama Juventino Rosas. Que se encuentra en Guanajuato. Y pues aprovechamos que estaban cerca de los balnearios. Nos fuimos a echar un chapuzón. Y así acabamos chicas, todos quemados. Pero bueno, lo divertido, ¿verdad? Y pues nada chicas, ahí les dejo unos videos, unos clips. Más bien porque no grabé mucho. Tratamos de estar con la familia, de pasarla con ellos, de divertirnos, de distrarnos un poquito. Que ya nos hacía mucha falta, sobre todo al mareado que anda trabajando todos los días. Y pues nada chicas, eso... Ahí les muestro. Y... Y ahí salen... Mi mamá, mi papá... Sobre todo mi mamá que fue la que más habló. Ya la andarán conociendo por ahí. Y pues nada chicas, entonces vámonos. Vámonos a ver los videos. Les mando besos, abrazos, muchas bendiciones. Que se la estén pasando de maravilla. Y pues nada chicas, vámonos. Hicimos una paradita y nos compramos un Burger King Junior, una hamburguesa, unos nuggets. Y en esta placeta, miren, nos encontramos esta. Por ahí anda mi papá y mi esposo comprando. Punta de Cielo, Subway. Ah, pero ese se llama Pazteco. Y es de café Punta de Cielo. El Burger. ¿Su mural? Ja. No se juego, pero está cerrado. Por la contingencia. Está bien bonito. No se juego, pero está cerrado. No sezedo. ¡Suélo! No se expenditures. No se preguntó por la contingencia. No, no se questi, pero todavía no está cerrado. está fría y miren chicas andamos en la casa de mi mamá voy a enseñar su jardincito tiene esta de uva que nunca ha dado uvas no sé cómo hacerle para que ve manda hija si mi amor está fría pero hace mucho calor dile hola a las chicas ahí está mi sobrinito que parecen cuates muchachas se llevan por medio año ¿verdad? el tomazón y miren sus plantas de mi mamá les voy a enseñar estas plantas como me gustan están bien bonitas miren tiene una de tomates esta ahí tiene un tomatito miren esta es nueva miren aquí ya tiene sus semillitas tiene un montón de estas chicas miren hay que andar mi papá arreglando el carro miren y así es chicas por eso miren aquí ya le vienen sus florecitas y miren ya ven que tengo yo una en casa ella tiene una aquí miren como ella le ha dado un montón un montón de florecitas chicas y a mi ni una me da yo creo que es el lugar ¿verdad? ah sí uy mana está haciendo aire miren chicas a ver si se alcanza a ver pero tiene pajaritos aquí que ni me escucho creo creo que son tres ¿no? son golondrins y por mientras chicas vamos a necesitar unas pechuguitas con espagueti que hizo mi mamá y miren les quiero enseñar su pato ay a ver ahí está tiene un duraznero de hasta allá este tiene un limón por aquí y este es otro limón miren su gallina tiene dos gallinas y es un pollito ahí y tiene otro pollito por allá y en esa jaula tiene un pollito pero tiene cerrado porque como negra esta gallina se lo picotea y su papayo miren tiene un montón de papayitos y no tiene pasto gracias a las gallinas y vamos a acampar de una nieve chicas y chiquitirinas aquí es el paraíso de las nieves están súper baratas y aparte que están baratas te sirven súper bien te atienden de lujo y tienen infinidad de sabores miren piña colada de piña colada de zarzamora zarzamora yo voy a dorado yo voy a dorado yo voy a dorado chico y chocolate sí, por fin, amiga chocolate chocolate menta coco café capuchino chicle capólica venden waffles venden waffles miren aquí andamos el casadito está en la iglesia chicas ya están así para ir sí, porque ese sí bueno y miren chicas aquí la historia es de que nunca terminaron de construir esas capillitas de aquí o cómo se dicen capillas cúpulas 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 ahorita a ver si podemos entrar a la iglesia las calleondas porque aquí cuando llueve corre mucho el agua y ya no hay tráfico por aquí bajan puentecito y ya la gente puede cruzar pero cuando llueve aquí se inunda todo esto de aquí y por ahí cruza otra casa que está aquí también es Cayomba ahí estamos a la esquina chicas para que vean eso creo que es una o dos calles más y están cayendo esas chicas chicas ah a B a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 están jugando stop se supone nada se supone que cada uno de ellos tiene un nombre de fruta y uno le declara la guerra el plátano quien es el plátano quien es plátano tommy tú que eres yo no el plátano es mi hija stop aquí está mi papá y tommy hasta allá anda milito y mis sobrinas para llegar a la guayaba siete pasos grandes siete grandes dicen el número de pasos que creen chiquitos medianos grandes o pequeñitos que llegan a cada fruta jajajaja no llegó y se supone pera dijo no manzana se supone que quien pierda le dan un hijo una rayita en el piso es un círculo dividido como pizza en contra de mi peor enemigo que es la pera stop deja que corra deja de que corra me libré por un pasito jajaja y a quien escoge pues ya tiene que decir aquí stop y de aquí ya jajaja jajaja